El contenido de los cómics es irreal y ficticio. La comunidad Fluffy y Fandom jamás estará de acuerdo en lastimar animales reales. Sombreros tontos Bebe a ser nana y vive en la cuba de jueguitos con el mamito de las mamitas. ¡Oye! A nana gusta jugar con pelotitas. ¡Jeje! ¡Jejejeje! Y tomas el chito de los pensadores de chito. ¡Jito! 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 Nana tiene gran responsabilidad. Todos los mamitos y mamitas son tontos. ¡Oye! ¡Ay! ¡Adias, papá! ¡Jejejeje! ¡Aguá! Bebe tienen sombritos tontos. ¡Oh! ¡El agua! Oh, ama vasitos Oh, caballitos buenos Y se ven graciosos, pero Nana ama hermanitos y hermanitas Nana tiene que ayudar a hermanitos tontos o tenga pasitos de pezón No gustan los ositos No, no comas hermanitos, comas hechitas de ahí Muma está aquí, pero está en la ventanita de pezón No, 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 no Hola Muma Muma no está feliz, pero señor Calcetín intenta agradecer a Muma y a bebés felices Hola niñas, soy el señor Calcetín Soy primo de Calcetín con Rambos Oh, esta flufa se ve triste Oh, señor Calcetín y Muma son muy divertidos Déjame ver porque estás triste, flufa Déjame ver, te voy a agarrar las tripas Hoy será un día especial Papi dice que daba sombrerito especial a Nana Déjame te ajusto bien tu sombrero No, no quiere donositos puntiaguditos No da si bien Nana Papi, por favor Escribe Más tarde Nom, 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 nom